Continuamos con más en la revista. Anoche vecinos del barrio Cumbre de las Américas, ubicado en el municipio de La Guardia, protestaron luego de que una niña de 5 años fuera violada en la zona. El que es del kinderá, ella apenas una niña de 5 años y que ha pasado una... Y dicen los niños de ahí del colegio, Renándolo, de que un hombre con auto negro estaba ofreciendo dulce. Estaba ofreciendo dulce a los niños. Como la niña siempre viene al colegio acompañada de su hermanito y se va, de su hermanita, y en ese retorno su hermana parece que le ganó, o bien le ganó a ella, y es donde el hombre lo alzó y se lo trajo a este lugar y la violó a la niña. Yo lo que sé es, como le digo, que la niña apareció por ahí, por mi casa, por la esquina, llorando. Después yo le pregunté a ella qué es lo que pasó y ella lloraba y lloraba y nada más. Después le pregunté y me dijo que era un auto negro y que el tipo estaba de polera amarilla. Y bueno, hasta eso ya llegó su madre también ahí y le dije a su madre que lo lleve al hospital nomás. Gracias.